Estimados amigos, acá tienen ustedes la revista La Talaya del 1 de noviembre del 2000 con el título, ¿Es práctica hoy la moralidad bíblica? Bueno, esta revista La Talaya del 1 de noviembre del año 2000 me interesó mucho esta parte final de las páginas 28, 29 y 30, y 31 también Veamos de qué se trata el tema que quiero considerar con ustedes me pareció muy pertinente y algo muy curioso, quiero considerarlo con ustedes Acá pueden ver la página 28 de la revista Se titula, Las riquezas de la generosidad producen gozo Este es un tema que yo quiero tocar por acá la Sociedad Watchtower Trata de inducir a los testigos de Jehová a que sean generosos en soltar dinero para la obra mundial Veamos de qué se trata esta revista Es interesante Quiero leerles el primer párrafo de la página 28 que está acá y dice lo siguiente El apóstol Pablo era un afectuoso superintendente cristiano así que se desvivía por sus hermanos en la fe y deseaba ayudarlos Según el Corintios 11, 28 De allí que aprovechase la oportunidad para enseñar una valiosa lección de generosidad cuando a mediados de los años 50 del siglo I de nuestra era organizó una colecta a fin de socorrer a los cristianos necesitados de Judea Pablo recalcó que a Jehová le agrada mucho que sus siervos sean dadivosos al decir que cada uno haga tal gozo como lo ha resuelto en su corazón no de mala gana ni como obligado porque Dios ama al dador alegre Segunda Corintios 9, 7 Aquí cabe resaltar que Pablo se desvivía por sus hermanos cristianos para socorrerlos Por eso Pablo instaba a ser gendadivosos y que sean dadores alegres Pero la pregunta puntual sería ¿Para qué pedía dinero el apóstol Pablo? ¿Acaso para los doce apóstoles? ¿Acaso para la obra mundial? No, Pablo pedía dinero para ayudar a los hermanos pobres de Judea En el segundo párrafo se lee lo siguiente Y leemos así Generosos a pesar de su profunda pobreza Y acá dice Por ejemplo, los cristianos que vivían en Macedonia se hallaban en profunda pobreza y bajo aflicción Aún así, los humildes hermanos macedonios Suplicaron que se les permitiera hacer contribuciones monetarias Al fin de colaborar en el ministerio destinado para los santos Así dice acá la traducción de la Biblia de los testigos de Jehová Han puesto el ministerio destinado para los santos Veamos qué significa eso Es más, Pablo fue testigo de que dieron más allá de lo que verdaderamente podían Según el Corintios 8, versículo 1 al 4 Entonces, en este segundo párrafo, ¿qué se lee? Entonces, ¿qué se entiende ahí? Acá se dice que los cristianos que servían en Macedonia Se hallaban en profunda pobreza y bajo aflicción Y aún así, los humildes hermanos macedonios suplicaron que se les permitiera hacer contribuciones monetarias Al fin de colaborar en el ministerio destinado para los santos Es más, Pablo fue testigo de que dieron más allá de lo que verdaderamente podían Estos, estas versiones, otras versiones de la Biblia Ponen, en vez de esta palabra O de esta frase que es el ministerio destinado a Pablo Santos Otras versiones como la versión popular, por ejemplo, de las sociedades bíblicas unidas Usan la palabra pueblo de Dios O sea, en otras palabras Pablo hacía todo este esfuerzo de recolectar dinero No para el ministerio de los santos Como lo traduce la sociedad Watchtower Sino, como dice esta versión Para el pueblo de Dios O sea, para todos los fieles de la precristiandad Que estaban pasando necesidad Ese era el pueblo de Dios Pero veamos ahora ¿Qué cosa se refiere Pablo como el ministerio destinado para los santos? Según su traducción del Nuevo Mundo De las Santas Escrituras Pero vayamos a leer No solo hasta el verso 4 del capítulo 8 De 2 Corintios Sino avancemos al verso 12 Que la talaya no menciona y que dice así Leamos el texto 2 Corintios 8, 12, 13, 14 y 15 Y dice así Porque si alguien de veras quiere dar Dios le acepta la ofrenda Que de él conforma sus posibilidades Dios no pide lo que uno no tiene No se trata de que por ayudar a otros Ustedes pasen necesidad Se trata más bien de que hay igualdad Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta En otra ocasión ellos tendrán Lo que les falte a ustedes Y de esta manera habrá igualdad Como dice la escritura Ni les sobró al que había recogido mucho Ni les faltó al que había recogido poco Quiero decir pues entonces Que la Guastauber pide dinero Solo para adquirir bienes raíces Por todo el mundo Con el dinero de los pobres Y se los roba Poniendo los títulos de propiedad a su nombre Esa práctica está muy lejos A lo practicado por Pablo Y demás discípulos Que murieron pobres Sin bienes raíces por todas partes La sociedad Guastauber No usa el dinero recolectado Para ayudar a nadie Ni a los pobres de sus congregaciones Ni hace obras de calidad con nadie Si algún miembro por ejemplo De una congregación determinada Tiene necesidad o está enfermo Lo derivan directamente de la congregación misma Donde pertenece ese hermano Para que buenamente los que puedan ayudarlo ayuden Ese pobre hermano Que sirve a la sociedad Guastauber Y que quizás donó mucho dinero cuando tenía Al momento que está enfermo La sociedad se lava las manos Y lo lanza a la congregación Muchas veces gente de la congregación Que no tiene ni un centavo Que no pueden ayudarlo Realmente como quisieran Porque son pobres Y entonces este pobre hermano Queda a merced de la voluntad Y de la capacidad económica De los miembros de la congregación A la cual pertenece La sociedad no hace ni un esfuerzo Ni pone ni un centavo Para ayudar a ese hermano Se lava las manos Y no hace No ayuda A nombre de la sociedad Con ningún centavo No pone ni un centavo Son los propios hermanos Que buenamente Pueden ayudarlo Los únicos que sí son beneficiados Que tienen protección De la sociedad Guastauber Son los misioneros Este Que son enviados directamente De Betel O de Galat Por decir Y son esparcidos Por todo el mundo Eso sí Tienen seguro de salud Tienen la protección Del cuerpo gobernante Los que son los gringos Los que son Los que van a A dar el A hacer la obra misional Los extranjeros Que van al país Eso sí Si mañana tienen un accidente O tienen un problema La sociedad se encarga de ellos Y no tienen ningún problema Pero los Locales Los nacionales Que se las arreglen Como puedan Entonces ¿Qué podemos decir además? ¿No? Ah Bueno ¿Qué es lo que está Haciendo la sociedad Guastauber? El dinero que recaba Mucho del dinero Que es recabado De las donaciones A eso Es usado para Cubrir las demandas De abuso sexual Que tiene la Guastauber Que superan Los 20 mil demandas Por abuso sexual Por parte de sus miembros Entonces esas demandas Se compensan Las ciudades Los compensan Con dinero Para evitar el escándalo Público Y mantener una imagen De pura Y santa Y sin mácula De la Guastauber Para eso se tienen dinero Cuando se trata de Tapar Cubrir Un acto de pedofilia Por ejemplo Ahí sí Sotan la plata De las donaciones Que debieron ir a los pobres Otras veces también Es usado el dinero Para Cubrir Este Problemas internos Que no tienen que ver Con pedofilia Pero que pueden Crear una mala imagen De la sociedad Y la sociedad No quiere eso Quiere siempre mantener Una imagen De ser una organización De gente muy buena De que no pecan Y que no existen violaciones No existen delitos Y otros pecados Entonces el dinero Mucho dinero La sociedad Ha soltado De los fondos De las donaciones Para cubrir Tapar a los demandantes Para que no hagan Un escándalo Y no aparezcan En los diarios Eso sí Para eso se sueltan la plata Cuando les conviene Cuando pueda dañar Su imagen Entonces Eso Eso ahí Es un destino incorrecto Del dinero De las donaciones Que la sociedad Exhorta a los fieles A dar de buena gana Y sea A dar alegre Pablo usó El dinero Para dárselo A los pobres Él murió pobre Como sus doce apóstoles Y ninguno de ellos Acabó con salones de reino Ni con riquezas Ni con bienes materiales Que supuestamente Él administraba Para una supuesta obra mundial En la época de Jesús No Pidió dinero Y que fueran dadores alegres Para ayudar a los demás El dinero Lo tomaba él Para pasárselo A los pobres Y murió pobre El apóstol Pablo Quiero decirles eso ¿Ya? Finalmente Quería Después Que vemos este artículo De la revista De la riqueza De la generosidad Producen gozo Yo diría lo siguiente El gozo De la generosidad Producen riquezas Ese dio a ser el título El gozo De la generosidad Producen riquezas Pero para quién Para la watchtower Producen lo después Gracias.